Estamos con un presente y estamos por aquí con este Alfredo Rego que cruzó Revenque, señores, y se va a ir y se va a ir y movió y se pateó el coajo y ahí lo tengo el Alfredo Rego Provincia de Buenos Aires trabajando, bueno ¡Qué lástima hermano! ¿Quién lo controló? ¿Cuántos segundos? ¡Seis segundos y medio! ¡Seis segundos y medio!